Hoy vas a entrenar, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, me duele el cuerpo, sin sudor no hay meta, tengo la convicción, mi meta empieza hoy, porque me amo, porque mi meta es mi salud, mi meta es inspirar, soy feliz, soy grandiosa, mi meta es superar, persevero, alcanzo, mi meta es la que yo quiera.